Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Una jornada bajo el lema Personas Iguales Capacidades Diferentes de la que nos va a hablar María del Castillo. Ella es animadora sociocultural y además trabaja y coordina la Mesa de las Capacidades. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una Mesa de las Capacidades donde se encuentran incluidas numerosas asociaciones y colectivos de personas con discapacidad de nuestra localidad, ¿no? Sí, están incluidas desde el año 2016. Bueno, hemos trabajado conjuntamente con ellos y, bueno, resaltan la labor de cada entidad de forma unida, ¿no? Cuéntanos, ¿quiénes son las que constituyen esta Mesa de las Capacidades? Pues mira, están formadas por la Asociación Alcalá de Educación Especial, Manila Aé, Prolaya, Alcalá Acesible, San Juan de Dios, Paz y Bien, Azaene y Molina. Todos ellos juntos trabajan para hacer de Alcalá de Guadaira una ciudad mejor y una ciudad, además, adaptada a todas las personas, ¿no? Pues sí, vamos, que uno de los objetivos que le unió era, pues, unificar todos los recursos, ¿no?, en cierta forma y que se dé a conocer la labor y los proyectos que se hacen desde cada entidad y, bueno, y tener, que se conozca, bueno, y que se integre en la discapacidad en todos los sentidos, ¿no? Que ellos quieren hacerse visibles y que contemos con ellos para todos, ¿no? María, mañana viernes tenemos una cita en el Parque Centro a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 y media de la tarde, ¿y qué es lo que va a mostrar? Pues mira, cada entidad va a poner un stand, una mesa informativa, también van a desarrollar talleres dirigidos, bueno, a conocer algunos de los proyectos que ellos desarrollan, ¿vale? Y también, bueno, pues, ponen una exposición de productos que también elaboran en sus talleres, ¿no? Entonces, como talleres tenemos, por ejemplo, tarjetas y llaveros, adornos navideños, hay una gincana ascensorial también para que experimentemos el tema de los sentidos, ¿no? Es una exposición de plantas aromáticas y artículos elaborados en talleres de madera, por ejemplo, en San Juan de Dios, plantas aromáticas, marca página, cerámica también, como Molinos, que va a llevar ese taller. Cada entidad tiene su mes, ¿no? Ellos también quieren conocer los proyectos que realizan y, bueno, pues, para que se conozcan, ¿no? Los recursos que tenemos y todos los proyectos que se están realizando desde cada entidad. Y además de todas esas mesas informativas y de exposición de los trabajos que vienen realizados durante todo el año, vamos a tener también actividades. Eso, pues, bueno, nos van a visitar escolares y estudiantes también, ¿no? Tanto del Instituto Leonardo de Guzmán como del Instituto Monroy y del Colegio Romana, que estaban trabajando cuando fui a dar la charla para dar a conocer el Consejo de Infancia, la campaña que terminaba recientemente, pues, una de las maestras me comentó que estaban trabajando en el tema de la discapacidad y que estaban muy interesados. Entonces, tres clases del Colegio Romana van a visitarnos mañana también. Bueno, contamos con la colaboración de Paco A, la Asociación de Enfermos Coronarios. Va a desarrollar un taller de gimnasia de rehabilitación cardíaca a las 10 de la mañana. Se van a sumar con nosotros. Y, bueno, también mañana va a hacer un taller de suma para, bueno, movilizar el cuerpo y hacer una jornada más de convivencia. Contamos con la colaboración de Will Patrick. Además, también tenemos un desayuno solidario. Ahí está. Tenemos un desayuno solidario que va a ver muchos bizcochos y distintos dulces que elaboran desde la entidad ProLaya. También un chocolate calentito que, bueno, es una forma de acompañar la mañana. Va a ser una mañana muy ajetreada donde, bueno, yo supongo que serán cientos de personas las que se den cita, ¿no?, entre personas usuarias de estas entidades, más todas las personas que pasen a visitarlo. Ahí está. También vamos a colocar un mural expresivo porque, bueno, siempre, bueno, que haya un espacio donde poder expresarse, ¿no?, y donde poder, bueno, la visión que cada uno quiera expresar, ¿no?, sobre la discapacidad, sobre el día que celebramos. Y, bueno, es sumarnos a eso, a una descentralización, ¿no? Entonces, esperemos que sí, que la gente quiera acercarse a, bueno, a sumarse y a conocernos y, bueno, a acompañarnos, ¿no?, a celebrar este día. Sobre todo porque hay un gran trabajo detrás de todo esto y, bueno, es importante darle visibilidad a cada una de las funciones de estos diferentes colectivos y también a que conozcamos las dificultades a las que se enfrentan cada día todas estas personas que sufren algún tipo de discapacidad y que, gracias al trabajo que se hace desde estas entidades, sus vidas mejora notablemente, ¿no? Pues sí, la verdad que es bastante asombroso el proyecto que cada entidad va desarrollando y, bueno, y todos los proyectos que van trabajando, ¿no? Entonces, y, bueno, la campaña de sensibilización que hace, entonces es importante que, bueno, que contemos con ellos para todos los proyectos que nos unamos, ¿no?, a esta jornada. Bueno, pues María del Castillo, ella es coordinadora de la Mesa de la Discapacidad. Aquí, pues, encontramos numerosas asociaciones y colectivos como Molinos del Guadaira, la Asociación Alcalareña de Educación Especial, Prolaya, ASAENES, San Juan de Dios, Paz y Bien, Alcalá Accesible y ASAENES y también, como no, la colaboración de Apacual y de Guilpatri. Y todos ellos juntos han preparado esta jornada para celebrar el Día de la Discapacidad, bajo el lema Personas Iguales, Capacidades Diferentes. Pues muchísimas gracias, María, por estar con nosotros. A vosotros. Sí, quiero decirte que el nombre de la Mesa es la Mesa de las Capacidades. Mesa de las Capacidades. Muy bien. Mesa de las Capacidades, que cada uno tiene capacidades diferentes, entonces ese es el mensaje que se quiere resaltar, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues desde la Mesa de las Capacidades, enhorabuena a todos ellos por ese trabajo y a ti, por supuesto, por coordinarlo también. Venga, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. 11 y 22 minutos de la mañana, jueves 28 de noviembre. Nosotros seguimos aquí en Radio Guadaira con más cosas, más asuntos que contarte en Radio Guadaira. Alcalá Día a Día.